que te has perdido mucho en el frío no como así y calma o calma o por qué tomas en este lugar cuantos tiempos llevamos en este juego ah calma o calma espera y nos ha llegado como que mil meses y no hemos respondido de matías de ayala de naomi y demás personas que es raro vamos a ir a ver quiénes son y el jasmar y un bro 4 quién es este tipo quién sabe ayala ah no es cierto ayala ven 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 bro vamos a ir oh no se ve el mascapito está infectado por el glitch hay que ir a destruir esa cosa pero yo lo he mejorado y te me hace otra vez ven espera 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 vamos a la desaparición mientras tanto se ve el mascapito ahí se encuentra con el glitch y lo han mejorado listo estás listo para compartir otra vez esta vez te di un poder diferente y que te lacha y ahora tienes el poder más poderoso que tiene matías vamos a destruir a todos los que nos encuentren ven 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 vamos a desaparecer los dos ok 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 destruye a ramban destruya a todos y ya sabes que hacer eh oh es naomi destruyela fácilmente y ya sabes tu debilidad y no digas a nadie tu debilidad ok 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 bueno bye espero que te vaya bien eh si el mascapito recuerda quien eres oh 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 acaso crees que voy a recordar quien soy acaso tu crees que esto es valioso esto es serio y ahora te destruiré a ti no mi no lo permiten ah pero que es la justicia de toma pero que pero que para que eso pues que que soy de ti el del el príncipe si lo fui yo ya no lo soy toma porque no te puedo acabar fácilmente eso es eso es eso es eso es ahí viene ahí viene Matias eso es necesito desaparecer eso es necesito desaparecer ah pero me congele ah no voy no vas a desaparecer nunca ah pero que es la justicia ahora que harás matias el crack ja lo que debía hacer desde hace tiempo acabarte ah ahora tengo tu poder más poderoso ven para acá ah toma 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 ríndete no esta vez tengo unas bocinas que te pueden aturdir bocinas eso no me hará nada ah 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 crees que no te harán ah toma ah pero que ah 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 mi glitch que le esta pasando ah 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 toma no puedo ah con esto es mucho sonido ah 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 no creo poder con esto no puedo toma ah 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 el agua el río el agua el río el agua el río ah 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 eh que esta pasando oh es el el glitch ahora viene acá pero esta vez no lo permitiré me voy a llevar a ser el máscapito ven para acá nunca no no aaaah desaparación no eh rayos rayos se fueron no importa voy a ir hacia por ellos algún día voy a ir hacia por ellos ah voy a desaparecer en 3 2 2 1 ah ah no puedo contarte ah 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 por favor ya para ah no tengo que desinfectarte toma ah 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 quito ir no sabes campo invisible ahora no puedes salir de acá ah claro que sí claro que ¿eh? porque no puedo salir te lo dije campo invisible ahora ríndete ah ah pero por favor ya para ah ah no sabes ya sabes no te vas a oír no puedo contra ti ¿eh? oh esa cosa así que pega bien ¿o no? ah ah el sueno otra vez esta chiquilla no tendré viene contra ti lo siento si me has cabido lo di adiós ah ah ¿eh? ahí está ahí está la protección del glitch le voy a quitar esa protección del glitch le voy a quitar la protección del glitch esa hora nunca toma no no lo permitiré y tú ir no esta vez sí que no Matías el crack tú no puedes contra mí yo sí soy el marcapito yo no puedo contra ti y tú ir ah el poder ah toma toma ven para ah ah no puedo contra ti ah 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 se sintió eso es nunca quiero quitarle el glitch espera no no se le fue el glitch es mejor que me vaya ¿eh? ¿por qué? ¿por qué se está está desapareciendo? no tú 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 te irás conmigo la base donde está todo ven para acá aaaah no no lo permitiré esta vez sí que no y aaaah mis oídos no vamos vamos a ir a la base rápidamente desacuerdo hasta la parte 6 y ya y ahí chao mi gente los quiero mucho chao chao